Bueno, hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo os voy a enseñar cómo exportar un proyecto de VideoPad a MP4 cuando estamos trabajando con la versión gratuita. Os recuerdo que VideoPad es un editor que es muy sencillo pero al mismo tiempo muy potente, es un producto que sin ninguna duda recomiendo y hay una versión que es una versión gratis, totalmente gratuita, que sólo se puede utilizar para uso no comercial, es decir, para casa y esa versión funciona perfectamente durante unos cuantos días, no sé si son 30 días o 10 días o 15 días, no recuerdo pero pasado ese tiempo de prueba, el programa sigue funcionando perfectamente pero a la hora de exportar un proyecto, pues no nos deja utilizar la opción normal. Tengo aquí un proyecto de prueba, bueno, la versión gratuita. Es importante comprobar que esto funciona con la versión gratuita. En esa versión tenemos que certificar siempre que lo estamos usando solamente para casa, que no vamos a hacer dinero con él. Podemos saber siempre que estamos usando la versión adecuada yéndonos aquí al menú de ayuda, acerca de VideoPad y vemos cómo pone usuario de licencia de versión básica gratis sin licencias, a la que estamos utilizando, la gratuita. Como digo, normalmente nos iríamos aquí arriba a exportar vídeo. La opción que recomiendo en otro vídeo es utilizar el formato mp4 por estándar y en las opciones del codificador, bueno, pues cambiar aquí una serie de opciones por defecto, una calidad de 10 en la máxima, bono de 20, bla, bla, bla. El problema es que una vez que... bueno, perdón, que le he dado... bueno, vamos a dejarlo aquí mismo, da igual. Opciones del codificador, H.264, bla, bla, bla. Aceptamos y le damos a crear. Bien, cuando ha pasado ese tiempo, como decía, VideoPad nos dice que si queremos seguir utilizando esa función debemos comprar una licencia. Si pinchamos en actualizar VideoPad aparece una página de compra en la que, bueno, que ahora mismo estamos en una oferta con un 30% del descuento, bla, bla, bla. Bien, lo cierto es que recomiendo comprar este programa porque tiene un precio bastante reducido para todo lo que es capaz de hacer. Personalmente opino que es una buena compra. Funciona con una inmensa cantidad de formato. Bueno, que es un programa que después de haber trabajado con mucho, yo sinceramente lo recomiendo. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Tenemos que instalar unos códecs extra adicionales para poder exportar el formato mp4 sin usar los que incluye NCH VideoPad. Los dos formatos que vamos a utilizar es uno, vamos a ir a la página web. Esto no hace falta que lo copiéis porque en la descripción de YouTube, si entráis en YouTube en la descripción del vídeo, veréis que hay unos enlaces que podéis pinchar directamente. Bien, Salesforce es una página de proyectos gratuitos y libre de distribución y dentro de los projects tenemos uno llamado X.264.vfw, Video for Windows. Bien, pues pinchamos simplemente en Download en el botoncito verde. Aparece una pequeña cuenta atrás de 5, 4, 3, 2, 1 y bueno, pues solamente tenemos que pinchar en Guardar. Solamente pinchamos en Guardar el archivo. Yo ya lo tengo, así que no hace falta guardarlo. Es un archivo muy pequeño de solo 2 MB y nada, ya lo tendríamos. El segundo archivo que necesitamos está dentro de otro proyecto también de sourceforge.net barra Projects y se llama FCC Handler. Pero en este caso, muy importante, no, repito, no pinchamos el botón verde. Tenemos que ir a la opción Browse All Files. Y dentro de todos los archivos que tenemos disponibles, tenemos que seleccionar el MP3. Cuidado, porque hay uno que se llama Setup AC3, otro se llama Setup AAC. El que necesitamos es el Setup Lame MP3 ACM. Repito, este es el que necesitamos, el Lame MP3 ACM. Pinchamos en él. De nuevo aparece otra pequeña cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. De nuevo damos a Guardar. De nuevo es otro archivo, en este caso todavía más pequeño, de apenas 800K y ya lo tendríamos. Aquí tengo los archivos que necesitamos y bueno, voy a cerrar un momento VideoPad para que no haya interferencias. El primer archivo es el más fácil de instalar porque, bueno, siempre recomiendo ejecutar como administrador, aunque no es realmente necesario, es una costumbre que yo tengo. Bueno, veréis que mi Windows está en inglés, pero en español sería lo mismo. Botón derecho, ahí, perdón. Perdón. Botón derecho, ejecutar como administrador. Bien, y bueno, pues simplemente le damos a Next, Agree con el acuerdo. Bueno, tengo instalado una versión anterior, como habéis visto, se marca, si es la primera vez que lo instaláis, esta opción no estará disponible. Aparecerán solamente las dos anteriores. Si ya lo tenéis instalado, lo que hace es quitar la versión anterior porque el programa entiende que estamos actualizando. Pero bueno, no hay ningún problema. Podemos pinchar en Next, Install. Y pues como veis es prácticamente instantáneo y ya lo tenemos. El segundo caso, como lo tenemos dentro de un archivo zip, lo que recomiendo es pinchar con el botón derecho, si tenemos WinRAR o WinZip, y elegir Extraer aquí. Esa es la opción que tenemos que utilizar. Otra opción que podemos utilizar también, como veis ya tenemos aquí el archivo, lo voy a borrar. Otra opción es hacer doble clic y da igual que programa tengamos instalado, lo único que tenemos que hacer es pinchar el archivo, arrastramos con el ratón y lo soltamos aquí. Y también tendríamos el archivo de instalación. De nuevo, doble clic. En este caso aparece un mensaje de confirmación que si queremos ejecutarlo, bla, bla, bla. Aquí aparecerá Ejecutar en lugar de Run. Y de nuevo, pues Next, Instalación completa. Next, Install. Y ya lo tenemos. Volvemos de nuevo, bueno, perdón, cierro esto. Volvemos de nuevo al proyecto de prueba. De nuevo, certificamos que el programa se usa para uso no comercial, bla, bla, bla. Volvemos de nuevo a la opción Exportar vídeo, aquí arriba. Ya la tenemos disponible. Y nos vamos, lo primero, cambiar. Ya no podemos utilizar el formato MP4. Ya no podemos utilizarlo. Tenemos que ir al AVI. Es el formato que tenemos que utilizar. No confundiros con ningún otro. AVI. Una vez que ya tenemos AVI, nos vamos de nuevo a las opciones del codificador. Normalmente, normalmente os van a salir directamente estas dos opciones sin que tengáis que hacer nada. Pero si no aparecieran, tenéis que seleccionarlas. El X264VFW, que ya lo vimos anteriormente. Y el MPEG Layer 3. No confundáis con el MP3, que es el que incluye VideoPad y que es el de pago. Nos vamos al, perdón, al LAME MP3. Es que en mi caso tengo dos codecs distintos. ¿De acuerdo? Podéis utilizar cualquiera de los dos. El LAME MP3, que es el que acabamos de instalar. O el MP Layer 3. Da igual. Cualquiera de los dos nos va a funcionar. En este caso voy a elegir el LAME, que es el que he descargado. Bien. En primer lugar, en la configuración de compresión tenemos que cambiarla. Por defecto, creo recordar que aparece en 800. Si no recuerdo mal, es el valor que aparece la primera vez que se instala. El valor de 800 es muy pequeño. Es muy poco. Va a salir un archivo muy poco, de muy pequeño tamaño. Un archivo muy pequeño, pero con muy poca calidad. Bueno, lo primero que recomiendo es, dentro de los ajustes, elegir el Single Pass, el Bitrate Based ABR. Quien entienda de vídeo sabrá que se pueden hacer muchas más cosas. Pero si no entendéis de vídeo, hacerme caso. Elegir este método es el que mejor relación entre tiempo y calidad nos va a dar. Así que, como digo, repito, Single Pass, Bitrate Based ABR. En cuanto al Hybrid Bits Rate, tenemos dos opciones. Si el archivo es solamente para nuestro ordenador o verlo en un reproductor de salón, en una videoconsola, en un reproductor de Blu-ray, etc. 8.000 es un buen valor. De nuevo, quien entienda de vídeo, pues podrá discutir y podrá decir que mejor más o menos. Yo, es mi recomendación. Pero, si el vídeo lo vais a enviar a YouTube, os recomiendo el doble. El motivo es que YouTube luego vuelve a procesar el vídeo y vamos a perder calidad. Entonces, si lo sacamos directamente con 8.000, como luego YouTube lo va a volver a procesar, vamos a perder calidad. Para evitar que se pierda, aunque el archivo va a salir más grande y vamos a tardar más tiempo en enviarlo a YouTube, mi recomendación es 6.000. Así que ya está. Bueno, ya lo tenemos. Pinchamos en OK. Y en cuanto al formato de sonido, de nuevo tenemos un montón de formatos. Yo, el que os recomiendo, que da una buena relación de tamaño y de calidad, un poco mitad y mitad, es irnos al 44.100 Hz a 192 Hz en estéreo. Esa es mi recomendación. De nuevo, si queremos más calidad, podemos tener más calidad o menos. Bueno, se ha cambiado a mono porque el vídeo, el audio de este vídeo, creo que estaba en mono. Vale, no, me deja seleccionarlo. Vale, bueno, pues eso, 44.100 Hz, 192 kbps, CBR estéreo. Ese es el formato que recomiendo con LAME MP3. Pues ya está, ya hemos terminado. Pinchamos en aceptar. Y ahora cuando pinchemos en crear, ya no habrá ningún problema. Bueno, me cambia la relación de aspecto, también para ajustar. Y como vemos, pues ya se hace la exportación, se hace la conversión de archivo sin ningún tipo de problema. Mientras que antes, como veíais, pues nos indicaba que la versión había caducado y bla, bla, bla. Pero instalando estas dos versiones, pues ya tenemos nuestro vídeo. Ya terminamos de exportar, abrimos nuestra carpeta y como vemos, tenemos aquí el archivo proyecto de prueba, que si lo abrimos, vale, como veis, pues tenemos aquí nuestro archivo de vídeo que está absolutamente perfecto con vídeo, con audio y con todo lo que necesitamos. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que encontréis el vídeo de utilidad, que podáis seguir utilizando Videopad sin problemas. De nuevo, os recomiendo que lo compréis porque es un buen programa, pero si no os lo podéis permitir, pues con este pequeño truco podéis seguir utilizándolo de manera indefinida y gratuita. Pues lo dicho que os haya sido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.